Tu canal independiente Amigos, hoy en Opinión Meridiana estamos a tono con la celebración del Día del Periodista Por eso hoy contamos con la presencia de Marco Hernández, de Periodistas por la Verdad Bienvenido y felicitaciones Igualmente a ti, Eduardo Muchísimas gracias La gente como siempre podrá interactuar con nuestro invitado a través del 793-1634 793-1845 Esta entrevista queda en noticierobenivision.net ¿Cuál debe ser la posición, la actitud del comunicador social en este nuevo 27 de junio? Yo creo que es muy importante los tiempos que se están viviendo en nuestro país Yo creo que está llegando un momento en que los periodistas debemos reflexionar hacia donde va nuestra profesión Cuál es el compromiso que tienen los periodistas Yo creo que en los últimos años hemos vivido una desviación sobre nuestros principios de ética Nuestros principios, nuestros valores Y esto por supuesto le ha hecho un daño terrible al periodismo venezolano Y yo creo que desde hace mucho nosotros tenemos que comprender que hay una comunidad, que hay un pueblo que nos está vigilando Que incluso se ha apoderado del hecho comunicacional Yo creo que ya esta profesión, Eduardo, no nos pertenece a nosotros Hay miles de personas ejerciendo el periodismo La comunicación además es cada vez más interactiva Más interactiva, ya no, ya la comunicación salió de las escuelas de periodismo De los estudios de televisión, de las redacciones de los periódicos, de los estudios de radio Está en la calle Y eso es un compromiso mayor para nosotros Así que nosotros debemos reflexionar profundamente sobre lo que significa ser periodista en estos tiempos en Venezuela ¿De qué manera incide nuestro rol como servidores públicos en ese diagnóstico que muchos coinciden en hacer sobre el país? Ese concepto de la polarización Yo creo que mucho Yo creo que nuestro rol es fundamental El rol de la actividad del periodismo es fundamental para el desarrollo de los pueblos Porque los medios de comunicación ejercen una influencia notable en lo que es la conducta de la opinión pública de la sociedad Eso es indudable Incluso hay estudios que dicen que los medios de comunicación ejercen más influencia que un sacerdote Porque cuando una persona se enfrenta al hecho comunicacional va a una tabla rasa Recibe una información Y por supuesto el especialista en las informaciones son los comunicadores sociales Entonces digiere esto como una verdad Lo que yo estoy recibiendo es una verdad porque viene de unos profesionales de la comunicación Que son los que buscan la noticia, son los que nos transmiten los mensajes Entonces esos mensajes ejercen una influencia muy notable en la conducta de la sociedad Por eso es que nosotros tenemos que estar conscientes de nuestra profesión Conscientes del rol que nos toca jugar Y de que nuestro trabajo incide en la conducta de la sociedad Periodistas por la verdad Estás hablando de la verdad Recuerdo que en el Código de Ética del Colegio Nacional de Periodistas Del Código de Ética del Periodista Hay un artículo donde se hace referencia a la verdad Y dice que tiene que ser una verdad reconocida o aceptada por todos ¿Es posible una verdad que unánimemente sea abordada y entendida por igual por todos? Sí, porque es que el hecho noticioso no puede estar reñido con la verdad Tiene que ser verdad para que sea noticia y para que la gente la acepte Entonces, en ese sentido, cuando nosotros estamos transmitiendo cualquier mensaje Primero tenemos que verificar la fuente Nosotros tenemos que ver si realmente ese es un hecho que incide o que afecta a toda una sociedad Porque el hecho de que se produzca un suceso no es siempre noticioso Tiene que afectar a un colectivo, afectar a una sociedad, afectar a una comunidad general para que sea noticia Entonces, yo creo que ahí, por ahí va la valorización que tenemos que hacer nosotros de los hechos para que sea noticia No está reñido con la verdad porque tiene que ser creíble, tiene que ser verificable a través de la fuente Tenemos que investigar para ver si esa información que vamos a sacar o esa noticia que vamos a sacar es verdadera Entonces, yo creo que ese es un trabajo que nos compete a nosotros, a los periodistas Un trabajo muy lindo verificar, investigar, saber que lo que estamos transmitiendo es cierto Y que la gente, por supuesto, así lo entiende Dos preguntas en una ¿Existe libertad de expresión en Venezuela? ¿Y cómo concibe Marcos Hernández que el comunicador social debe moverse dentro de este concepto? Bueno, fíjate que esa pregunta es muy interesante, ¿no? Porque siempre ha estado ahí latente este tema, ¿no? Los dueños en medio de comunicación, ellos defienden su libertad Pero que en el fondo es la libertad de los dueños en medio de comunicación Es la libertad de quién admiten ellos como escritores en sus medios Quién admiten ellos incluso como trabajadores en sus medios Los periodistas cumplimos un rol de asalariado, de vender nuestro intelecto a estos dueños de los medios de comunicación Pero luego existe una libertad que es la libertad de los venezolanos Que es la libertad de la gente a acceder al hecho noticioso Y entonces cuando uno ve ese ejército que está en la calle a través de los medios comunitarios Alternativos, libres, como lo queramos llamar Entonces uno ve que hay una pluralidad Que hay diferentes medios para manifestarse Y en ese sentido nosotros tenemos que decir muy responsablemente Que en Venezuela hay una pluralidad de voces Que nos está llevando a una situación de una libertad de expresión No la libertad de expresión que defiende la SID No la libertad de expresión que se defiende desde los medios de comunicación Sino esa libertad de expresión que le da la oportunidad a la gente de expresarse Porque está consagrado en la UNESCO Todos tenemos derecho a expresar de viva voz por escrito nuestras opiniones e ideas Entonces si todos tenemos ese derecho Eso no es una exclusividad de los dueños de medios Ni una exclusividad de los periodistas Entonces en este sentido en Venezuela podemos decir Que hay una pluralidad Que se ha diversificado el hecho comunicacional Que la gente está participando en el hecho comunicacional Y por supuesto esto nos está llevando a una mayor libertad de expresión Y tenemos que entender Eduardo Que la libertad de expresión no se decreta La libertad de expresión es algo que debemos ir construyendo cada día No solo los periodistas sino el pueblo en general Marco llegan preguntas Aníbal Escalona Guanare Felicito a Noticiero Benevisión por su trabajo en el periodismo Muchas gracias Robert Torres desde Los Teques ¿Por qué los periodistas no se interrelacionan con las comunidades? Bueno fíjate que nosotros tenemos una ley Del ejercicio del periodismo Que es la colegialización Que prácticamente criminaliza A las comunidades que están haciendo comunicación Porque entonces lo llaman ilegales Tú no puedes hacer periodismo porque no estás colegiado Porque no tienes título Y quizás por ahí viene la pregunta del amigo De que los periodistas de repente por tener un título Nos sentimos muy ajenos de las comunidades Yo creo que el trabajo de ustedes Que lo he visto aquí en Noticiero Desde con las comunidades Bueno Demuestra que sí podemos hacer periodismo Y estar cerca de las comunidades Es un gran compromiso Ernesto Ropero Caracas ¿Cómo creer en la verdad Si en un acto político solo entran las cámaras del Estado? Bueno fíjate que nosotros Desde la organización Hemos tenido una posición Bastante responsable Ante esta situación Y yo quiero decir muy responsablemente Que no es política de Estado Un Estado que defiende las libertades Y los derechos humanos Como este gobierno No puede tener una política De no acceso a las fuentes oficiales Algunos funcionarios Porque me consta Algunos funcionarios Se han atribuido el derecho De no permitir que en algunas instituciones No accedan a algunos canales de televisión Algunos medios Y nosotros deploramos esta actitud Y yo creo que es un compromiso De nosotros los periodistas De avanzar Y erradicar Algunas prácticas Que en algunas instituciones Que son pocas Que en algunas instituciones Todavía se mantienen Marco Se agotó el tiempo Pero rápidamente No pasar por alto Esta publicación Este libro que has escrito Bueno sí Es un libro de Eduardo Muéstralo allá Unos segunditos Para que nos hables de él Brevemente Sí, te lo estoy obsequiando Muchísimas gracias Compromiso de un amigo De colega, colega Lo vamos a bautizar El miércoles En el Celara Y bueno Y todos los Como dice Henry Mire Todos somos reyes Todos somos poetas Basta que nos abramos Y descubramos la verdad Que hay en nosotros Y es un libro De relatos De cuentos Que toca Un tema específico La violencia Instaurada En algunos lugares De la costa colombiana Pero El tiempo es breve Lo único que le podemos decir Que el miércoles Lo bautizaremos en ese área Y estarán Distribuidos En la librería del sur Agradecido Y felicitaciones nuevamente Igualmente a ti Eduardo Y los felicito A ustedes Gracias Porque están demostrando Que se puede hacer Un periodismo con equilibrio Que se puede hacer Un periodismo Casado con la verdad Y los resultados Están ahí Y no mienten El rating que ustedes tienen Así es Lo intentamos Hasta donde podemos Humanamente Marco Hernández Periodistas por la verdad Amigos Vamos a una pausa Y regresaremos En poco tiempo